...porque en San Martín una camioneta que transportaba plátanos casi termina sepultada por el rumbo de un cerro. Vean ustedes como comienzan a caer las piedras desde lo alto de este cerro. El conductor se apresuró a tratar de mover la unidad. Este vehículo se había quedado torado en medio de la vía y justo en ese momento se produce este deslizamiento. Ahí vemos a varios de los pobladores atónitos frente al deslizamiento de piedras. Nada podían hacer frente a la unidad que se había quedado atascada. Todos tensos, esperando lo peor, pero felizmente la tierra se detuvo justo al costado del vehículo. Y ahí incluso se ve a las personas festejando porque la tragedia que ellos estaban augurando finalmente no ocurrió. El conductor sube también más rápidamente para intentar mover su camioneta. La naturaleza nuevamente como protagonista de estos incidentes. Vamos a ir con más información de San Martín. Nos vamos hasta Ancón.